Buenos días, pues ya ha llegado la primera etapa, primer día, ya estamos aquí todos estéticos preparándolo todo. Hoy será una etapa durilla, los tres primeros días serán los tres días más duros y bueno, tocará enfrentarse a nuestros demonios, porque hoy es la duna, estaremos mucho rato para pasar la duna y a mí esto es lo que más me preocupa, pero bueno, vamos a intentarlo, sobre todo recordad que habrán vídeos diarios y que habrán sorteos, hoy el sorteo es una equipación del Factory, al comentario que tenga más likes, así que animaros por favor, un abrazo, nos vemos en Meta. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos llegado a meta, yo, ostras, en principio de carrera he ido muy, muy mal, he pasado, no sé si el CP1 o el CP2, la 12, y luego el cuerpo se me ha ido recuperando y creo que hemos llegado a meta, creo que he llegado a meta cuarta. Supongo que después de Ibiza, yo el último día petardé bien en Ibiza, entonces decidí que estaba toda la semana descansando y en la salida me ha costado mucho, aparte la duna a mí no me gusta y era batallar demonios, pero bueno, al final los últimos momentos me iba encontrando bien, así que llego a meta contenta. Voy a descansar que mañana más. ¡Gracias!